Y bien, como sabemos, hace un tiempo se aprobó en el Congreso la Ley de Delitos Informáticos que ha sido, digamos, cuestionada por algunos especialistas. Todavía no ha sido promulgada por el Presidente de la República y por eso hemos invitado a Alfonso Bahía, que es quizás la primera autoridad en todos estos temas en el Perú, para conocer su opinión, a ver si esta ley debe promulgarse, es conveniente o no es conveniente. Alfonso, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. ¿Cómo te estás? Bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de esta ley? No sé si nos puedes explicar qué cosas dispone más o menos esta ley, qué establece. Claro, yo creo que es importante entender que esta ley lo que está buscando es básicamente reglamentar el delito informático, ¿no? Pero que esta ley, la que ha sido, digamos, enviada al Presidente para su promulgación, es una que se ha convertido en realidad en una suerte de Frankenstein, en una suerte de pan con pescado, en realidad en una ley muy complicada porque lo que ha hecho es tomar varios proyectos de ley, entre ellos la ley llamada Bengolea, que era una ley que ya había sido, digamos, comentada, cuestionada y que había habido un debate amplio al respecto. Y cuando más bien se pensaba que lo que se había logrado avanzar en cuanto a las críticas a la ley Bengolea iba a ser incorporado en un futuro, y en este justamente proyecto de ley, lo que ocurrió fue que hace un mes aproximadamente, en el Congreso, de manera sorpresiva, en algunas horas, los congresistas pusieron en un debate muy extraño de tres o cuatro horas, esta ley que incorpora más bien una enorme cantidad de contenido que venía del proyecto que el propio Ejecutivo había formulado. De forma que lo que se tiene aquí es un montón de pedazos de iniciativas legislativas que se han llamado ley de informática, pero que en realidad confunde el delito informático con el delito cometido con medios informáticos, y que genera al final, al final de cuentas, una serie de confusiones. Y lo peor de todo, más allá de la confusión, Jaime, es que en realidad, si el Presidente de la República piensa ganar la batalla contra la cibercriminalidad, esta ley es la mejor manera de perderla. Y eso es a lo que el Presidente debería tener cuidado. ¿Por qué? Porque la ley tiene una serie de ambigüedades, que lo único que hacen es crear problemas, y que de ser promulgada generaría un enorme hecatombe en el Internet en el Perú, y haría que sin duda una enorme cantidad de personas protesten de todas las formas posibles. Porque, por ejemplo, desde que tú no puedes borrar un archivo informático, digamos para hacer aún más sencillo el tema más irónico, por ejemplo, el artículo 6, que dice tráfico ilegal de datos, dice el que crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, identificada o identificable para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera, u otra naturaleza, analógica, creando o no perjuicio. Será reprimido con pena negativa. Creando o no perjuicio. O sea que si yo no creo perjuicio, igual voy a ir a la cárcel. O sea que si tú pones en tu iPhone mi nombre con mi teléfono, creas una base de datos y no está autorizado por mí, te meto a la cárcel. Así pues no. Si yo, por ejemplo, ingreso a la página web del Congreso de la República y creo una base de datos a partir de la cantidad de asistencia que tienen los congresistas, o si yo hago una lista tomando la información sobre el gasto que ha hecho cada ministerio y lo pongo en algún lugar, crear esa base de datos según este artículo es un delito. El que crea base de datos. Creando o no perjuicio. El que crea ingresa o utiliza indebidamente una base de datos. Vender para promover. Es increíble esto. Es increíble. Ese caso es uno de los muchos casos que existen aquí y que realmente no se llega a entender cuál fue el espíritu del legislador. Porque definitivamente está hecha con una candidez que realmente nos sorprende. Otro artículo que también es sin duda un artículo complicado, es el que se refiere en el artículo 3, cuando dice que el que a través de la tecnología de la información o de la comunicación introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos, será deprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 80, 120 días de multa. O sea, el que borra algo en un computador va también preso. No, es una cosa increíble esto. ¿A qué se... están pensando en alguien... Bueno, como tú eres un periodista que tiene un sentido... Hay un problema de redacción. Están pensando en algún delito que no sé a cuál se refiere. El marco legal más importante aquí tiene que ver con la Convención de Budapest, que en el año 2000, 2001, 2002, formuló una gran ley internacional sobre el cibercrimen, sobre la cibercriminalidad. Y en realidad nosotros hemos dicho de muchas maneras como país que estamos de acuerdo con esta ley de cibercriminalidad. Y aquí se han tomado algunas ideas, pero se han fraccionado conceptos o se han desdibujado o se han introducido palabras que lo que hacen es alterar el sentido realmente de lo que se busca. Pero, por ejemplo, otro caso, hablando de que parece que hubiera sido escrita con un ánimo especial, ¿no? Hay una, que es el artículo 7, que se refiere a las intercestaciones telefónicas. Que en realidad, este artículo en realidad es copia del proyecto presentado por el Ejecutivo y que en realidad más se parece a un Pedro Audio. ¿No? ¿Qué? Pedro Audio. ¿Pedro Audio? Sí, porque hubo un ministro de nombre Pedro. Ah, Pedro Catería. Que fue interceptado cuando hablaba sobre el color del semáforo verde o la luz verde o roja que tenía que él recibir para poder actuar. Sí. Y seguramente este ministro se molestó o el grupo que lo acompaña o el gobierno se sintieron sumamente mortificados e hicieron seguramente en ese afán de protegerse y de sancionar a los que estuvieran haciendo este tipo de interceptaciones una ley que aquí en este artículo define claramente su caso. Pero lo que señala esta parte, que está mal que hay interceptación telefónica, eso no está en discusión, es que aumenta la pena pero cuando la información es secreta, reservada o confidencial y cuando tiene que ver con defensa, seguridad y soberanía. Pero no se dice en qué casos ni con qué temporalidad. O sea que si es con relación a la defensa, si yo en este momento saco información relacionada a la guerra del CENEPA o al combate de Angamos, siendo defensa, podría ir preso. O sea, con eso te quiero decir que no está claramente definido qué es lo que quiere tutelar el legislador. Y lo que eso genera sin duda es una preocupación. Hay otras todavía más, digamos, curiosas, ¿no? El capítulo séptimo, cuando habla de disposiciones comunes, ya lo sobre el abuso de mecanismos y disposiciones informáticas, lo que hace este artículo es evitar que se produzca lo que se llama el hackeo ético. Es decir, como tú bien sabes, Jaime, los sistemas de información, los sistemas computarizados, los sistemas de información que se generan para poder producir software o cualquier tipo de manejo de información grande requiere que uno pueda hacer hackeo ético. Es decir, que uno utilice software y hardware para poder hacer un ataque justamente al sistema y para probarlo, de tal manera que uno puede descartar que hay rendijas dentro de la programación, ¿no es cierto? O sea, es un hackeo ético. Hay compañías especializadas, hackers especializados, para poner a prueba la fortaleza de un sistema informático. De hecho, el gobierno peruano tiene una serie de reglamentos establecidos que tienen que realizarse hackeos éticos de los software que ponen en servicio a los ciudadanos, porque si no sería un peligro que no se realice este hackeo ético. Pero según este dispositivo, si hay empresas que utilizan este tipo de software o hardware o crean sistemas para poder hacer hackeo ético, también estarían inmersos en un delito penal. Un desconocimiento total. Entonces, así hay más. Hay realmente una serie de... Ahí veo que están modificando un artículo del Código Penal sobre la discriminación. A eso quería llegar, Jaime. Es impresionante, porque al final de cuentas, lo que han hecho aquí es señalar que si tú discriminas a alguien, mejor dicho, que si alguien piensa que tú has discriminado con un comentario tuyo, por ejemplo en una red social, y si alguien piensa eso, te puede denunciar y puedes ir a la cárcel. Basta que eso es lo que ellos llaman un sistema de tecnología de información y de las comunicaciones. Entonces, la ley en realidad... Y es bueno señalar lo siguiente, Jaime. Creo que nadie en el país está de acuerdo en que el tema de cibercrimen no sea regulado. Creo que hoy día, sobre todo los jóvenes que están tan presentes en las redes sociales, tienen que tener las garantías de que el ciberespacio es un lugar sano, es un lugar libre, es un lugar que está resguardado. Pero con tipos de leyes como este, lo que estamos haciendo es al contrario, generando lo que el gran Pablo Bustamante señala como una ley antipropósito o contrapropósito en Lampadia. Él siempre escribe sobre las leyes contrapropósitos, es decir, estas leyes que están hechas como esta, que buscan generar un impacto positivo y que lo que hacen en realidad es generar exactamente lo contrario. Y esta ley es una que creo que el presidente Ollantumala y Nadine Heredia, que también tiene influencia en el problema de toma de decisiones, no deberían, no deberían de modificar, creo que deberían de devolver y en alguna parte desaparecer, porque creo que hay que comenzar a ordenar las cosas. Tenemos que ir a una pausa, regresamos. Tu carro vale mucho. Asegúralo con el nuevo seguro vehicular a tu medida de RIMAC. Un seguro que te permite elegir contra qué riesgos protegerte y hasta qué monto. Tú decides cuánto pagar. RIMAC Seguros. En Nextel hay un smartphone para mí y para ti también. Ven por el tuyo. Elige el que más te guste de la línea Samsung. Son smartphones 3G sin radio. Aprovecha los superprecios desde 9 soles. Y sorpréndete con su alta velocidad de navegación. Liberate. Cámbiate en Nextel. Urbania. La manera más efectiva para encontrar el inmueble que estás buscando. Urbania. Elige dónde y estamos. En Nextel hay un smartphone para mí y para ti también. Ven por el tuyo. Elige el que más te guste de la línea Samsung. Son smartphones 3G sin radio. Aprovecha los superprecios desde 9 soles. Y sorpréndete con su alta velocidad de navegación. Liberate. Cámbiate en Nextel. Presentamos el acto de hacer pagos en cualquier celular. Una vez afiliado, llama gratis al asterisco 595 numeral desde tu celular. Ingresa a la opción Pagos y elige el pago que vayas a realizar. Y bien, seguimos conversando con Alfonso Bahía, pero ahora sobre otro tema. Alfonso Bahía acaba de estar dos semanas, creo, en el Silicon Valley, nada menos. Explorando, digamos, ese territorio que es la punta de lanza de la tecnología de la información. Alfonso, ¿qué cosas has visto ahí? ¿Qué has encontrado? ¿Cuál ha sido el objeto del viaje? En fin. Mira, creo que lo más interesante de Silicon Valley es visualizar que en un espacio geográfico de 50 kilómetros puede haber tanta potencia, tanto entusiasmo y sin duda tanta innovación. Y creo que ese espacio virtuoso, ese ecosistema lleno de potencia, creo que tiene en dos elementos, digamos, la clave de su desarrollo. El primero tiene que ver con la universidad. Stanford y Berkeley han sido los pilares fundamentales, a través de los cuales se ha podido levantar una enorme cantidad de iniciativa juvenil, entusiasta, por desarrollar estos famosos startups o emprendimientos digitales que han convertido esta zona en un lugar realmente impresionante e interesante para los jóvenes. Y lo otro que tiene que ver con, digamos, el empuje de Silicon Valley es algo que, digamos, no tiene que ver con los venture capital o con el dinero, sino con el social capital, con el capital social y con el capital personal. Es decir, la gente en esta circunscripción, en esta zona, en esta área, en este tipo de negocios, lo que tiene por delante y como carta más importante es su prestigio. es la seriedad, es el compromiso con el trabajo, es la verdad y la credibilidad de la gente. Y entonces es bien importante entender que estos conceptos son los que permiten que se pueda hacer emprendimientos tan espectaculares como los que se han hecho en Silicon Valley. Todo lo que tenemos en tecnología y que hoy disfrutamos, de alguna manera, o casi en su totalidad, ha sido creado ahí. Mira, Apple, Google, PayPal, eBay, Microsoft, la primera computadora, el Internet, y una enorme cantidad de creaciones y de invenciones han sido y han surgido del Silicon Valley. Entonces, en este viaje que hicimos con, se llamó Misión Silicon Valley, organizado por la Cámara de Comercio del Amcham, logramos realmente visitar emprendimientos, centros de startups, compañías de redes sociales, compañías de desarrollo como Google y otras más. Y básicamente el interés, por lo menos mío, era ver qué es lo que está ocurriendo hoy y cuáles son las innovaciones que vienen. Porque hay que estar mirando siempre con el interés que está pasando allá. Una frase interesante que me quedó. Cuando le pregunté el viernes pasado al director de PayPal, que es un medio de pago online, le pregunté, ¿usted tiene temor de Google o la billetera de Google que ya va a entrar o la billetera de Microsoft o lo que sea, que puede competir con su pago online? Me dijo, no. Me dijo, mi preocupación no está en Google, ni en Microsoft, ni en ninguno de ellos. Mi preocupación está en un par de chicos que pueden estar sentados en una cochera, en algún lugar en San Francisco, creando una nueva innovación. Eso es de lo que se trata el Silicon Valley. Hay una enorme entusión por crear y yo creo que qué bueno sería para el país que más jóvenes peruanos puedan ir en estas misiones todo el tiempo o podamos pensar en convertir parte de ese ecosistema virtuoso que hay allá, aquí en el Perú. Creo que ahí hay un reto extraordinario por hacer. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, con inversión privada sin duda, ¿no? Y de repente con alguna inversión del Estado que pueda servir también para ayudar en estos temas, ¿no? Pero creo que lo importante es buscar a los jóvenes emprendedores y hacerlos ver esto como una oportunidad de globalizarse, ¿no? Hay que dejar de mirar la punta del pie y comenzar a mirar el horizonte. Creo que ahí está el gran tema del desafío para los peruanos. Alfonso Bahía, muchas gracias por tu participación. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con León Trattenberg, que está, digamos, en una iniciativa muy importante para ver cómo los medios de comunicación pueden colaborar con la educación. Regresamos.